El día no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo No puedo comprender Quiero saber Con qué fin Aborres mi amor Si tú bien sabes Que en mí no existe otro amor Oye tú No puedes olvidarme o no Porque no hay Quien que quiera como yo Nadie más Saber lo de los dos Y por qué Ahora quieren matar Ese amor 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 Y como dijo mi compadre Vaya de la cumbia Colombia, que linda eres En ti ya no es lo mismo, como el amor de ayer Pero lo tuyo conmigo, no puedo comprender Quiero saber con que fin aborrecer mi amor Si tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu, no puedes olvidar menos Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más, saberlo de los dos Y porque ahora quieren matar ese amor Ese amor, amor, amor Ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor ¡Gracias!